Bien colega, aquí le voy a hacer un tutorial de cómo arrancar cualquier compresor de una nevera inverte. No importa la tarjeta que sea. Aquí tenemos la NG, la Samsung, la Whirlpool, la General Electric, entre otras tarjetas de otra marca que son Universal, que le sirven a diferentes tipos de neveras. Esas son las de potencia inverte. Con una sencillez les voy a mostrar cómo se hace un arrancador para trabajar con cada una de estas tarjetas. Sencillísimo, con poca pieza. Lo único que vamos a necesitar es un transformadorcito de 110 voltios a 6, puede ser 220 a 6 voltios en Europa, que usan voltaje de 220 y en América que usamos 110, o sea, con una relación de un primario de 220 voltios a 6 voltios o 110 voltios a 6 voltios. Entonces necesitaremos ese transformadorcito. Estos cuatro diodos. A ver, falta uno. Esos cuatro diodos. Y esa resistencia de un kilo. Con estas piezas, con estas seis piezas, vamos a hacer un arrancador facilísimo de toda la tarjeta inverte de potencia, o sea, la que lleva el compresor, así que continúa con el video para que vea eso, lo facilísimo que es para tu taller o para hacer reparaciones individuales a la tuya de tu casa, que tenga alguna dificultad. Y también les vamos a mostrar cómo adaptar una tarjeta pequeña, cuando esta no aparece o tiene alguna dificultad, que es la principal de cualquier nevera. Aquí tenemos la de la Samsung. Le voy a mostrar con una tarjeta que es la sencilla que usa en la nevera convencional, que es ETA. Conocen mucho los técnicos. Esta tarjetica que usa en toda esa neverita sencilla que tiene su potenciómetro aquí de subir y bajar el nivel de temperatura. Y tiene, viene también con su sensor de temperatura. Entonces, le voy a mostrar cómo sustituir esta tarjeta, este tipo de tarjeta, la principal, sustituirla por una de estas. Así que, vamos a comenzar haciendo el arrancador de la tarjeta de potencia. Ahora, déjame quitar un poco de aquí de esto, para explicarle bien cómo vamos a ir trabajando esto. Lo primero que vamos a hacer es, estos diodos, que les estoy mostrando aquí. Tienen una banda blanca que se llama el cátodo. Este lado es el cátodo, y este lado es el ánodo, de este diodo. Entonces, juntamos los dos cátodos. En esta forma. Yo estoy mostrando este diodo, que es un diodo de 3 amperes. Es para que se puedan ver las bandas que tiene. Que muestra el cátodo y el ánodo. Entonces, eso es un diodito de estos, de silicio, que se usa. Ese pequeñito de 1.5 amperes. Pero, para enseñarle lo que vamos a hacer, es un poquito medio incómodo, porque la banda se ve en poco. Pero a este diodo, que es mucho más grande, se le ven bien las bandas. Entonces, unimos, cogemos dos de los diodos. Y unimos los cátodos del mismo lado. Sordamos aquí. Y cogemos dos diodos. Los otros dos diodos que sobran. Y los unimos por los ánodos. Que es aquí. Miren aquí, las dos bandas, que son los cátodos, quedan fuera ahora. Y aquí, en la otra, hicimos lo contrario, unimos los cátodos. Aquí vamos a unir los ánodos, que son la parte que no tiene la banda blanca. Que no está marcada ese, el ánodo. Lo unamos y lo soldamos. Entonces, ahora, vamos a unir. La parte que nos sobran, no importa cómo quede. Ya puede ser así. Como puede ser así. O sea, no importa ya. Si ya tú uniste los cátodos por un lado. Y los ánodos por el otro lado. Ya no importa. Tú lo pones así. No importa cómo quede. También lo rodamos ahí. Soldamos aquí. Hacemos lo mismo aquí. Luego, hecho esto. Ya lo soldamos aquí, en los cuatro puntos. Le ponemos la resistencia de un kilo. Un kilo es, esta resistencia, marrón, negro y rojo. Marrón, negro y rojo. Lo ponemos en el lado que pusimos, que unimos los cátodos. En ese lado, donde unimos los cátodos, que es el positivo. Luego, ponemos esa resistencia. Y también la soldamos ahí. Soldamos esto. Entonces, ahora cogemos el transformador. Este es el transformador. Este da 6 más 6. Tiene el centro. O sea, tiene dos devanados en secundario. Pero ustedes se buscan el que sea, hasta de cualquier equipito. Esos raditos pequeñitos que existían antes de dos pilas. De tres pilas y de cuatro pilas. Usan transformadorcitos así de 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que dos de esta línea dan 6 voltios. Y dos de esas dan 6. Eliminamos una. Miren, la doblé. Está doblada ahí. Eliminamos una. Y ponemos la parte que unimos, que no son los cátodos y los ánodos. Ponemos uno aquí y uno ahí, en los 6 voltios. Después, al final, yo le voy a dar un diagrama, cómo se hace también. Pero vamos a hacer todo. Vamos a hacer hasta la prueba. Entonces, en esta parte de aquí, le ponemos 110 voltios en estos terminales. Entonces, va a dar 110 voltios. Le va a entrar aquí. Por aquí van a salir 6 voltios de corriente eterna también. 6 voltios de corriente eterna. Y con el puente de diodos que hemos hecho, se va a rectificar. Atento. Atento. No se le puede poner diodos. Porque necesitamos una corriente directa pulsante. Si le ponemos un diodo, la convertimos en corriente directa. Entonces, serían 6 voltios de corriente directa, que no nos daría los pulsos que necesitamos para arrancar la tarjeta de potencia del sistema inverte, del compresor. Entonces, otra cosa es que debemos coger, ya con esto, arrancamos cualquier tarjeta. No importa la que sea, porque cada tarjeta inverte, tiene un autocuple, un portotransitor que recibe una señal de 5 voltios capaz de encender el ley interno que tiene el portotransitor para mandar a conducir de emisor a coletor. O sea, el portotransitor es un transitor que no tiene base. Tiene emisor y coletor. No tiene base, porque la base es el emisor de luz que le da el diodo ley interno que tiene para que mande a conducir. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que va a activar el LED en forma pulsante para indicarle a la tarjeta de potencia inverte que arranque el compresor. Le voy a mostrar una de las tarjetas para mostrarle cuál es el autocuple. Por ejemplo, esta tarjeta que la usa el motor en Braco, la usa el Whipple, el NG y muchas marcas más usan esto. Esto que está aquí es un transitor que tiene un diodo ley que le ilumina y le indica que cierre el circuito entre emisor y coletor. Hay un abismo. Mira, si lo ven aquí mismo, aquí muestra. Entre estos prototransitors se conectan partes donde hay un abismo donde no tienen conexión. No se conecta esta tarjeta en nada con la de este lado. O sea, hay una parte caliente aquí y esta es una parte fría de este lado. O sea, no se conectan en nada. Solo es un emisor de luz. Como si yo cojo un foco y le ilumino allá un faro y le aviso a uno allá, apaga la luz. Prende la luz. Eso es lo que hace el puerto transitor. Entonces, le voy a mostrar un diagramito aquí de cómo va a quedar lo que hicimos primero para arrancar la tarjeta de potencia del compresor para indicarle que arranca el compresor. Este planito que está aquí. Me voy a quitar un poquito de salud que como que creo que está mejor así. Miren ahí tenemos la entrada. 110 voltios. Una salida de 6 voltios. Ya de sede corriente directa. Pero pulsante porque no tiene capacitor. Una resistencia de un kilo. Y ya tenemos positivo y negativo. Al frente tenemos el puerto transitor. Que cada tarjeta inverte lo trae para mandar arrancar el compresor aquí. Este diodo LED le ponemos positivo al ánodo del diodo LED. Que es la pata número uno en el puerto transitor. Y en la número dos le ponemos el cátodo que es el negativo. Y ya manda a cerrar este circuito aquí. No cerrado completo. Si no lo va dando por pulso. Cerrándolo. Dándole pulso. Y eso pulso que va dando aquí una frecuencia. De la misma frecuencia. Que tiene la CD. No es que la tarjeta trabaje a esa frecuencia. Pero esa frecuencia es para indicarle a esto los pulsos que está mandando. Para que mande pulso. Y así el microprocesador manda que arranque esta tarjeta. Que es la de potencia. Que también tiene su alimentación aparte. Esta tarjeta prácticamente no tiene que ver nada con la tarjeta principal. Con esta tarjeta principal. Prácticamente no tiene que ver nada. Esto. Pero ella es la que le manda los pulsos. O sea que solo necesita eso. Para ETA mandar a que arranque el compresor. Entonces. También le voy a mostrar cómo hacer. Una maquinita. Para arrancar. Cualquier motor. De una nevera inverte. Con este mismo sistema que hemos hecho. Lo primero que vamos a hacer es. Que vamos. A coger una tarjeta. Me gusta más la Embraco. Porque tiene unos transistores que son de potencia. De alta potencia. Y es una tarjeta. Esta también la usa la Engie. Y es una tarjeta. Además de eso. Y lo usa también la Generalette. Es una tarjeta. Que los transistores de potencia. Son muy fuertes. Para que aguante cualquier tipo de motor. Y también tiene la ventaja. Que no cuentan mucho. O sea no cuentan. Que baje los gases. Que se equilibre los gases. En el compresor. Porque ya de eso se encarga. La tarjeta principal. Que es la que tiene. Le da el tiempo. De mandarle la señal. Por ese puerto. Que está aquí. Esos dos puntos. Que está aquí. Le manda la señal. Al. Autocuple. Diciéndole. Mandándole lo puso. Para que la tarjeta arranque. El compresor. Entonces esta no cuenta. Como este tipo de tarjeta. Que usa la Whirlpool. Tiene lo mismo. Es lo mismo. Tiene transitores. De potencia. Que no son. Este. Este integrado. Que no es. Este integrado. Que es mucho más sencillo. Que usa la tarjeta. Este. Pero tiene un contador. O sea. Que cuando tú. Le aplicas la señal. Aquí. En el prototransitor. A este. Por este puerto. Cuando tú le aplicas. La señal. Es dura un rato. Como unos. Tres o cuatro minutos. Para él arrancar. Esperando que bajen los líquidos. Que se equilibren los líquidos. En el compresor. Porque la principal. No la tiene. O la tiene. Pero no da. En el mismo tiempo. Entonces. Esta dura más. Para hacer el proyecto. Y esta. Entonces. Creo que la mejor. Esta. 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 También tiene. Transitor de potencia. Esta. Tiene. Transitor de potencia. También. Tarda. Tarda mucho. O sea. Si tú vas a probar. Que es lo que hay que conectar. En cualquier tarjeta de potencia. Tiene un puerto. Que es. Donde le entra. El 110 voltios. O el 220. En caso de Europa. Que sea 220. Porque. Hay tarjetas. Que son. 110 y 220. O sea. Que son. Tienen fuentes. Conmultadas. Entonces. Este puerto de aquí. La entrada. Es 110 voltios. Y este puerto de aquí. Que está aquí. Es la. Es la salida. De los. Tres líneas. Que van al compresor trifásico. Para que la vean. Me vean. Me vean incómodo ahí. Con la grabación. Entonces. Este. Solo. Las tres líneas. Aquí se ven que hay cuatro. Hay dos que están juntas. Esa es una misma línea. Pero como quiera son tres. El B. El UB. Y el W. Esas son las tres líneas trifásicas. Que van. Al compresor. Que le mandan la corriente. Directa. Es corriente pulsante también. Una corriente que es pulsante. O sea. De onda cuadrada. Si tú le pones un oscilocopio. Es una onda cuadrada. La que salen ahí. Por eso. Esos. Compresores. No te arrancan con. Con un voltaje. De ciento dios. De dos veinte. Usted lo ponga dos veinte. Es fácil que no te trabaja. Tiene que ser obligatoriamente con esta. Porque la corriente es pulsante. Es. De onda cuadrada. La que. La que ellos le manda. La que le manda la tarjeta. Al compresor. Entonces. Con una. Con una tarjeta de esta. Y con esto. Que lo voy a mostrar uno. Que yo tengo hecho. De esto. Como se conecta. Y ya esto. Es capaz. De estas tres piezas. Estas dos piezas. Ya. Arrancar. El compresor. Mirenlo aquí. Es lo mismo que teníamos allí. Un diodo puente. Un ciento dios de entrada. Termina en un plot. Que es donde le manda la señora. Prototransitor. Yo tengo dos líneas aquí. Porque como hay otro. Por ejemplo. En Samsung. Son cuatro líneas. Que tiene plot. No le sirve este plot. Aquí. En Samsung. Aquí. Tiene. Cuatro plot. Cuatro terminales plot. Dos para este prototransitor. Y dos para este. Este prototransitor. Hay un prototransitor. En esta tarjeta de Samsung. Que es para enviarle. Un mensaje. A la principal. De cómo él anda. Pero. En este caso. Nada más lo tiene. No tiene. No tiene conexión aquí. Nada más lo tiene. No tiene conexión. Aunque viene la cuatro líneas ahí. Pero este prototransitor. Aquí en el circuito. Aquí está. Desactivado. No está conectado. Aparte. Aquí es donde se ve. Hay uno que sí. Que ese. Tiene los cinco voltios. Y el del IRPM. Que es la velocidad. Que es el que manda a arrancar. Entonces. A este. Como no le sirve a este. Tengo uno. Con dos líneas. Que para eso. Entonces. Con la tarjeta. La Whirlpool. Y que le sirve a muchísimos. Tipos de nevera. Aquí. Esto. Lo conecto directamente. Aquí. En el prototransitor. Se explota ahí. Ahí mismo queda. Por el positivo. Por el rojo. Le manda cinco voltios. Y por el negativo. El negativo completa los cinco voltios. Pero. No es. Es corriente directa. Pero pulsante. O sea. No tiene. Si le pone un capacitor a esto. A esta línea. Aquí en el puente de diodos. No trabaja. Porque ya convierte. En el puente directa. Activaría. El prototransitor. Porque el prototransitor. Prendería. Pero no lo recibe. Como pulso. Que es que lo recibe. El microprocesador de esto. Que lo recibe. Como pulso. Entonces. No lo recibiría. Como pulso. Entonces. Si se rectifica. Por eso digo. Que no. No. No hay que rectificarla. Para que llegue. Solamente pulso. Entonces. Ya con esto. Aquí conectamos. Neutro. Y línea. Aquí. También tiene tres líneas. Lo que pasa es que tiene. Miren aquí. Tiene neutro. Línea. Y la E. Esa es. Porque tiene un conector. Que es. Para. Expuesto a tierra. Expuesto a tierra. Para protección. De un. Que le dio. Un corrientazo. A una persona. A alguien. Tienes. Si conectamos esto. Aquí. Y conectamos. La fuentecita. Aquí. Vamos a poner. Ahora el compresor. Para que lo vean. Como funciona. Déjenme quitar. Toda esta parte. De aquí. Este es un. Compresor inverte. De. De 20 voltios. Trifásico. Corriente pulsante. De onda cuadrada. Entonces. Este bloque. Está aquí. Es que vamos a conectar. En las tres líneas. Que hay ahí. Lo que pasa es que no tenía. Conseguí esto. Uno de dos. Y otro que era de dos. Y le quité uno. Aquí. Entonces. Aquí están las tres líneas. Que van aquí al compresor. Aquí dos blancos. Tengo. Y un azul. Igual. Eso no importa como la pongas. Porque estos tipos de motores. Son motores rotativos. No importa que tú cambies aquí. Cualquiera de ellos. Que pongas el blanco aquí. El azul aquí. Y ese ahí. Eso no importa. Porque estos motores son rotativos. El motor rotativo. Él invierte el giro. Sí. Pero el bombeo es el mismo. Porque es que es un flape que tiene. No tiene. No tiene una válvula. El flape que es una válvula. Pero no es. Con tiempo. O sea. Que no tiene tiempo. Que se abre la válvula. Cierra el escape. Hace que yo que si no. Esto es mismo. O sea. Según. Hace vacío. Abre la válvula automáticamente. Y según hace presión. Abre el escape. O sea. Que estos son motores rotativos. Estos motores no importan para donde giren. Como quiera que giren. Dan. Bombean igual. Entonces vamos a conectarlo. Un chisme de paciencia. Un chisme de incómodo aquí con las grabaciones. Aquí vean la conexión. Y este. Que aquí. Están conectados. Esas dos líneas que se ven ahí son las mismas. Entonces. Vamos a conectar primero. La fuente de alimentación. Que es el neto y la línea. Vamos a ver que la tarjeta tiene un bombito. Un dios leque de tella. Que bien ahí de un destello ahí. Y se queda. Ahora. Conectamos. El transformadorcito. Que hemos preparado. Que le manda la señal. Allí arrancó. Dio un fallo que tenía. Ya me. Ahora hay que esperar unos minutos. Que ese es el problema de esa tarjeta. Bueno va a poner la otra. Dio un fallo. Lo que estaba. Contando. Vamos a desconectarla. Vamos a ponerle. Va. Esperar que. Bueno. Como hace. Vamos a ponerle ahora la. La Samsung. La Samsung no la. Es que ahora hay que esperar cinco minutos. Igual conectamos línea. Conectamos la salida. El U. Y la V. Y el W. De él. Las tres líneas. El compresor. Y conectamos. Y conectamos. El plot. Vamos a arrancarlo con esta. Ya el otro lo arrancamos ahora. En. En un momento. Arrancó y se me. Pues ahorita. Vamos a ver ahora. Conectamos. Ahí la tarjeta. Comienza a hacer el conteo de. De que está ready. Ahora conectamos el compresor. El transformador. Para que arranque. Ahí arrancó. La tarjeta. Y. Y. Esta tarjeta. Arranca en baja. Esta. La. 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 Y. Luego acelera. Solo. Que es lo mismo que hace. Con su tarjeta principal. Lo está haciendo. Con este transformadorcito. Que hemos preparado. Lo mismo. Ahí ya trae. Vamos a la marcha. Ahí. Ahí está su marcha normal. Ahí. Ese motor pasaría. Todo el tiempo funcionando. Y no se apaga. Hasta que no le corten. La corriente. Del. Del. Proto. Transitor. O la. O corriente de línea. Que se la vamos a conectar a ver. Vamos a desconectarla. Y verá como se apaga. Un segundo. Dura prendido. Se apagó. Como no hubo ningún error. La tarjeta no ha dado error. Se quedó en espera. Si conectamos otra vez. Vuelve a arrancar. El transformadorcito. Le conectamos. Ahí arrancó. Atenta. Que como va a acelerar ahorita. Al final. Arrancan en baja. Después acelera. Y vuelve otra vez. Cae otra vez. A una marcha normal. Ese tipo de tarjeta. Entonces. Ahora le voy a mostrar. Ahí aceleró. Atenta. Y va a volver. Y va a bajar. Entonces. Ese transformadorcito. Está haciendo. Que hace esta tarjeta. La principal. Vamos a desconectar esto. Porque ahora le voy a mostrar. Que es. Como se puede. Sustituir esta tarjeta. Por esta. Que aparece donde quiere. Y es mucho más económica. En caso de que esta tarjeta. Se le haya dañado parte. De donde manda los pulsos. Para que arranque el compresor. Vamos a apagarlo. Para montarle esto ahora. Ahora. Mira. Quitamos los. Desconectamos la fuentecita. Luego esto. Se queda. Aún estando desconectado. Se queda. Porque los filtros están cargados. Estos filtros están cargados. Se queda. Dando unos pulsos. El diodo lee. Hasta que se apague. Entonces. Vamos a. A dejar eso así. Le voy a mostrar. Esta tarjeta tiene varias funciones. La principal. La tarjeta principal. Pero casi siempre. Lo que se daña es. La parte que manda. El microprocesador. El microprocesador. Que manda. Los pulsos. Para que arranque. La tarjeta de potencia. Para que mande arrancar. El compresor. Pero la tarjeta también. Además tiene varias funciones. Que si tiene suplidores de agua. Y de hielo. Tiene todos esos pins para eso. También tiene. Para hacer el. Para descongelar. El nofro. Lo hace esta nevera también. O sea. Esta tarjeta. Hace que se decongele también. Cuando está muy congelado. Se ha tupido. Que casi. El abanico. No mueve bien el aire. Porque está tupido. Entonces. Ya manda a hacer un nofro. Con una pieza. Que tiene. En el. Evaporador. En el condensador. En el evaporador. Que se llama el termodisco. Le manda una señal. A ese. Ese relay. Perdón. Le manda un voltaje. Pues ya. Ya se ha un voltaje. Le manda un voltaje. Al termodisco. Y si el termodisco. Está abierto. Porque lo tienes. Está tupido. Entonces él. Se. Este modisco. El que. El que. El que se. Cierra el circuito. Y calienta resistencia. Para que la nevera se decongele. También son las luces internas. Son los abanicos. Internos. De la nevera. Toda la parte de dentro. Abre la compuerta. De. De. Del lado que. La nevera que tiene. En doble. Puerta. Del lado del congelador. Abre un chingo. Una compuerta que tiene. Para que el otro lado. Enfríe. Porque el mismo motor. Que enfría todo. El mismo. Del lado del congelador. Le. Abre una puertecita. Que lo hace esto. Y la sierra. Dependiendo de la temperatura. Que usted use. Para que. Se enfríe. El otro lado. Que no necesita congelar. Donde van los vegetales. Y cosas que no. Necesita. Que se congele. Entonces. Esta tarjeta. Cuando se daña. Eso. Se puede dejar. Haciendo todas esas funciones. Todas estas funciones. Y podemos poner. Esta tarjeta. Que vean que es que es sencilla. Solo tiene. Dos relé. Un relé. Que este. Para mandar. Arrancar el compresor. De la nevera convencional. Esta. Ese relé. Le manda. 110 voltios. Al compresor. Es un switch. Para que. Arranque. El compresor. Cuando se. Siente. Que ya la temperatura. Está. Está. A donde está ajustada. Que se ajusta. Por este. Se ajusta. Tú pones. La temperatura. Que tú quieras. Por este potenciómetro. Que tiene aquí. Y ese sensor. De teta. Cuando tiene la temperatura. Ya que tú. A la que está ajustada. Entonces. Se manda a sacar. Ese relay. Que se apague ese relay. También. Esta tarjeta. Tiene. Un contador. De lo líquido. Son. Creo que son. Tres minutos. Duras. Dos o tres minutos. Duras. Que. 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 El gas. Del compresor. Si está prendido ahora mismo. Lo apagaron. Lo conectan otra vez. Dura tres minutos. Para activar ese relay. Que hay que arrancar el compresor. Para que. El compresor. No. No se force. Al arrancar. Entonces. Tiene. Otro relay. Que este. Que tiene la. El tiquecito azul. Ese es para. Hacer el nofro. De la nevera. El nofro. Que es. El que le manda la corriente. También. Al termodisco. Pero si no quiere ponerle. Que si no quiere. Hacer esta conexión. Con. 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 El termodisco. El termodisco. Tu le puedes poner la corriente. Directa. Solo. Hola. Como. Tu es. Un momentito. Tu es una grabación. Entonces. Cuando. Le pones. El termodisco. Sin esto. O sea. Tu le pones. El termodisco. Es un switch. Que se cierra. Cuando la. La temperatura. Cuando está muy. Muy. Muy congelado. Si es el circuito. Entonces. Manda esta resistencia. Que no necesita. Automáticamente. Pero esta lo tiene. Para mandarlo a hacer. Si quiere se lo pone. Pero lo que nos interesa de esto. No es esto. Lo que nos interesa es. Que te manda por un presor. Dependiendo del tipo de temperatura. O sea. Que lo que hace la otra tarjeta. Principal. Lo puede hacer esta también. Y una tarjeta. Que aparece donde quiera. Y económica. Dejando la otra. Que haga todas sus funciones. Que también. Casi pocas veces. Se daña esa parte. Pero esta. Esta hace la función de. Entra el compresor. Cuando. Está la temperatura. Que lo único que hacemos. Es que le interrumpimos la corriente. A la tarjeta de potencia. Con este relay. Y ya hay. Con este. Con una tarjeta de potencia. De esta. Y una tarjeta de control. De esta. Y un motor. Inverte. De 220. Trifásico de eso. Ya tú puedes poner. Cualquier nevera convencional. A que sea inverte. La ventaja del inverte. Poco consumo. Torque de arranque bajísimo. O sea. Un consumo por año. De energía. Bajísimo. Con respecto a la nevera convencional. Pero ya para el futuro. Serán todas. Inverte. Porque eso es lo que se piensa. Bajarán los precios. Que son. Cuesta casi el doble. Una nevera. Inverte. Que una convencional. Entonces. Con esto. Se pueden resolver. Muchos problemas. Con respecto. A este sistema. Que hemos hecho. Con el oscilador. Que es este. Ahora yo le voy a mostrar. Uno que yo hice. Para el uso mío. Como yo soy técnico también. Y resuelvo algunas cosas. Entonces le voy a mostrar. Como yo lo preparé esto. Para. Prender cualquier compresor. Donde quiera que yo vaya. O aquí en el taller. Cualquiera que tenga. Como prenderlo. Y también como probar la tarjeta. Si está buena. Esa manera. Le voy a mostrar. Esa manera. Este compresor. Que ven aquí. Vamos a hacerle un zoom. Ese compresor. Ese compresor. Es un compresor. Normal. De una nevera. Engie. Yo le corté la tapa. Para verlo. Que funcione. Que lo vean. Que funciona. Y le puse una tapa plástica. Para ver el funcionamiento. Del motor interno. Para que lo vean. A veces cuando. Le doy alguna práctica. A algunos técnicos. Le muestro. Cómo funciona. Cuando voy al instituto. Del infote. Le explico algunas cosas. Para que vean. Cómo. Cómo funciona el motor. Y cuáles son las partes internas. De cada uno. Entonces. Voy a desconectar. Yo aquí lo que. Como no tenía ese trípode. Con un cable largo. Lo preparé así ese. Para hacerle a ustedes. La muestra. De los tres cables. No importa cómo lo pongan. Ahora le voy a mostrar. Que yo hice. Con una tarjeta de esta. Y con esto. Vamos a quitar todo esto de aquí. Para que vean. Vamos a ver si se ve mejor ahí. Esta caja que está aquí. Tiene dentro. Una tarjeta. Una tarjeta. De esta Embraco. Que es una de las mejores. Que aguanta mucha potencia. Porque tiene unos mofes grandes. Esos mofes son. Hace la fusión del integrado que tienen. El IMPM. Que tienen las otras tarjetas. Y no cuenta. No tiene ningún contador. Porque la cuenta la otra. También la usa llena de electricas. Entonces. Tengo dentro de esta caja. Que está aquí eso. Aquí le puse unos switches. Que lo ven aquí. Ese es uno. Ese puede ver mejor. Y ese es otro. Aquí tiene unos cables. Que salen de dentro. Es el cable. Que se conecta al compresor. Que sale de aquí. De dentro. Tengo. El plug. El puertecito. Que lo usan. La mayoría de los. De la tarjeta Inverte. De potencia. De las neveras. También tengo. Ese mismo. Desde dentro. Que es este mismo. Pero aquí sale. Por dos pinzas. De puente. Para el tipo de puerto. Que no le sirve. Como por ejemplo. Esta tarjeta. Que es mucho más grande. No le sirve aquí. Entonces. Yo lo que hago. Que pongo. Lo pongo así. Para arrancar. El prototransitor. Con esta. Tiene una tarjeta interna. Entonces. Yo prendo aquí. Y prendo. Y apago. También aquí. También. Apago internamente. La tarjeta de dentro. Y la de esta. Pero también. Aprendo la fuentecita. Que fue la que. La que mostramos. Que hicimos. Con esto. Con esto. Para el tarjeta. Entonces. Dentro. Yo tengo esto. Pequeñito. Yo no le quiera. No pesa. Ah. Le puse un tomacorriente. Ahí. Porque a veces. Uno necesita. Con esto. Otra cosa. Y rápido. Pero tú lo prepara. En una cajita. Con dos suites. Ahora vamos a prender ese motor. Con esta. Con la que yo hice. Que es la de mi uso. De esta. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a conectar. Explode aquí. Este puerto. Un momentito. Un momentito. Muy bien cómodo aquí. Deja ponerlo así para. Muy bien cómodo ahí. Ahí. Hay que tener paciencia. Ahí está conectado. Ahora. Aquí está apagado. Conectamos la corriente. Prendemos. La tarjeta de potencia. Le puse ese LED ahí. Para saber cuando está encendido. Y ahora aquí prendemos. El transformador. Está mal. A ver. Un momento. A ver. Parece que no cayó bien el polo. Un momentito aquí. Esto es en vivo. Es un lío. Un momentito. Un momento. Te ploro ahí. Vemos Este closet se rompió Ahí Bueno, está bien, eso funciona Lo que pasa es que está metido en esa caja Parece que se me abrió una línea aquí En el conector de aquí, tengo que chequearlo Pero para que no tengan reguero Esto se hace, lo mismo que hicimos Se mete en una caja, es lo mismo Solo que está dentro de esta caja Y ahí Puse el ploy y se abrió una De la línea de aquí del trípode Entonces, no está entrando bien Entonces Espero que le sirva Este tutorial, que le funcione Funciona perfectamente Y Suscríbete al canal Y dale me gusta Para cuando suba otro video Pueda llegar Así que Un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!